Hola, mi compañera es Lara y que les habla Patricia, somos funcionarias electorales y vamos a tener esta pequeña charla instructiva para ver cómo ustedes el próximo 5 de noviembre van a llevar a cabo lo que es esta elección de jóvenes del Partido Colorado, cómo van a manejarse como comisión receptora de votos. Este próximo 5 de noviembre entonces el horario de votación es de 10 a 20 horas. Ustedes, como van a trabajar en esta comisión, deberán presentarse 9 y media de la mañana, porque hay tareas previas que ahora las vamos a ver antes de que empiecen a venir los votantes. Tareas previas. Lara, ¿le mostrás qué es lo que contiene la urna? Por supuesto. Muy bien. Al llegar, van a ver la urna y dentro de ella van a encontrar sobres amarillos, sobres azules en cantidades suficientes. Van a encontrar esta hoja que es identificatoria y la van a tener que pegar en la parte delantera de la urna que se va a exhibir durante todo el horario de votación. También van a encontrar la cuaderneta que van a ir llenando a lo largo de todas las etapas de la elección, con la acta de instalación, las listas ordinales de voto y el acta de clausura. Allí también van a encontrar el instructivo que va a ser de gran ayuda durante todas las fases de la elección por cualquier consulta que tengan, la van a poder revisar. Van a encontrar esta hojita que es sobre la mesa de ayuda que en cualquier momento nos pueden contactar si tienen algún problema o alguna duda. Van a encontrar cuatro precintos para trabajar durante toda la jornada. Al principio va a estar cerrada y luego, luego de hacer el recuento y volver a guardar el material, se van a cerrar con las otras dos. Van a encontrar otros materiales que pueden utilizar, van a necesitar durante la elección. Y por último, va a venir acompañada de las hojas de votación. Muy bien. Esto entonces es lo que nos vamos a encontrar nueve y media de la mañana. Lo que vamos a hacer es, si tengo delegados es ideal, y si no tengo, no importa, cualquiera de los tres deberá verificar que la urna está vacía. Esto es parte de la garantía, ¿no? Entonces, mostramos que la urna está vacía. Y algo que tenemos que recordar es de quitar esas maricositas. Se retira esto. Así podemos, luego de cerrada, tener la ranura abierta. Vamos a proceder a cerrar. Yo lo voy a cerrar en esta instancia con uno solo, por un tema simplemente de tiempo. Muy bien. Y así nos aseguramos de que quede bien cerrada. Es muy importante que se tomen el tiempo, durante los 30 minutos previos a la elección, de llenar en forma correcta todo lo que es el acta de instalación. Las cosas principales que deben aparecer es el nombre del presidente, del secretario, del vocal. También si ya se han presentado delegados, dejarlos aquí escriturados. Y por último, en observaciones, colocar el número con los precintos que se cerraron a primera hora. Tarea previa también. El presidente de esta comisión receptora de votos va a recibir un link que le va a venir al WhatsApp de su teléfono. Y este link es lo que van a trabajar durante todo el día. No tenemos padrón, o sea, no tenemos una lista de las personas, ciudadanos, que se van a presentar a mi circuito. ¿Cómo yo voy a controlar que no vote dos veces? Yendo a este link. O sea, que durante todo el día, cada votante que viene, voy a ver en el link que abre. A continuación lo vamos a ver. Pero sí verificar que no tenga mi WhatsApp y que funcione. Entro y veo que está instalado y que voy a poder trabajar con él. Cualquier inconveniente, lo dijo hoy nada, tenemos acá el número de mesa de ayuda. Entonces, si yo lo detecto en esa primera hora, que son las tareas previas, llamo y se me va a solucionar. Como tarea previa estaríamos entonces por acá. Prontos para comenzar ya a recibir los votantes. Entonces, entre 9.30 y 10 hicimos las tareas previas, son las 10 de la mañana. Los sobres que firmamos, que firmó el presidente y el secretario, una cantidad prudencial, durante el día vamos a poder seguir firmando, ya los tenemos aquí en una caja, en un lugar que ustedes después van a ver cómo colocarnos, para que venga el elector y los elija, cada vez que venga el sobre con que va a sufragar. No dijimos, y vale recordarles, que se vota solo y únicamente con la cédula de identidad. Es el único documento habilitado. 10 de la mañana, viene un elector, vos sos la secretaria, ¿te parece en este momento? Perfecto, yo soy la secretaria. Faltaría el vocal, pero vamos a ver qué tareas hace. Viene un elector, me muestra su cédula de identidad, verifico la identidad, estoy viendo la foto y veo la persona que tengo delante, siempre con criterio, ¿verdad? Porque puede tener algunos años, verifico la identidad, verifico en el link que anteriormente yo nombraba, que pongo, los datos salen de acá, nombre y apellido, cédula de identidad y fecha de nacimiento, está habilitada. Se la doy al secretario. Una vez que recibimos del presidente la cédula de identidad, como secretarios procedemos a llenar la lista ordinal de votos. Allí nos va a solicitar poner el nombre, apellido, cédula de identidad, la fecha de nacimiento, que debemos recordar que deben estar comprendidos, desde el 6 de noviembre de 1991 hasta el 5 de noviembre del 2008 inclusive. Luego, lo último que nos va a solicitar allí es poner el número de tirilla que se encuentra adherido al sobre que nos va a presentar el votante. Así que, hecho esto, pasó al cuarto secreto, expresó su voluntad, en el cuarto secreto vimos hoy, Lara dijo que van las hojas de votación acá, ahora lleva el votante, pasa al cuarto secreto, cuando sale delante de la comisión, esta tirilla que hacía referencia a Lara, la corta, esto se le entrega al vocal, que el vocal en este caso va a poner votante número 1 y las va a agrupar sobre la mesa y recién ahí se le va a entregar este sobre azul que tiene que llenó, quien lo llenó, lo va a llenar el vocal para ayudar un poco a la tarea que va haciendo el presidente y el secretario. O sea que llenaron los datos que está acá, él mismo pondrá el sobre amarillo dentro del azul. Es conveniente en este paso que siempre esta ranura esté tapada, porque a veces con el ímpetu, la alegría, la emoción, se puede ir algo que no debería irse, o sea, el amarillo no se puede ir. Todos los sobres que van a estar acá adentro tienen que ser azules. O sea, que sí, está toda la mecánica hecha y el votante procede a su trara. Volvemos a tapar la ranura. Viene otro votante, trae su cédula de identidad, recordamos que es el único documento, la entrega, el presidente ve la identidad, es la persona que dice ser, pero va a ir a un link, segunda tarea del presidente, ver la identidad e ir a un link. Y el programa me está diciendo que ya votó o que no está dentro de los parámetros que tienen para votar, que recordamos cuáles van las fechas de quién puede votar. Sí, son los jóvenes nacidos entre el 6 de noviembre de 1991 al 5 de noviembre del 2008 inclusive. Entonces, yo voy a depender de lo que me diga el link. En este caso me dice que no puede votar, le entregamos una cédula y bajo ningún concepto va a votar. Y así durante todo el día se van a ir presentando los casos. Un caso de laboratorio que no vamos de repente a mostrar acá, siempre sabemos que tenemos la mesa de ayuda para que nos respondan. Así va a transcurrir todo el día. Dijimos hoy que el horario de votación es de 10 a 20 horas. ¿Qué pasa a las 20 horas? Bueno, lo primero vamos a verificar que no haya ningún otro votante. Si no, recién así cerramos las puertas, pero le permitimos a esas personas que todavía están en el local poder sufragar. Bueno, una vez que ya culminamos, no tenemos a más nadie, vamos a proceder. O sea que podemos tener el horario de prórroga. Y sí, mientras que estén los votantes dentro del local, hay que permitirles que puedan votar. Perfecto. ¿Cómo hacemos? En la lista ordinal, terminó el horario de votación, cerraron la puerta principal del local, pero me quedaron 5 personas. Paso una línea debajo del último votante, pongo horario de prórroga en observaciones y estas 5 personas votan. Es importante que la cantidad de votantes que arroja a esta lista ordinal sea la real. Puede ser que ella como secretaria tuvo que inutilizar un renglón porque solo y únicamente, porque fue el elector, fue al cuarto secreto, salió y dijo yo no traje la hoja, pero no está la hoja de mi preferencia. ¿Qué le decimos? Vaya, busca, va y vuelva. Ahí sí, quizás, inutilizó un renglón. Pero esto me tengo que acordar que al finalizar el día, si acá dice 196 votantes, tuve 195 porque inutilicé un renglón. O sea que lo que arroja la lista ordinal siempre recuerda no haber inutilizado un renglón. Bueno, una vez finalizada la hora de votación, no habiendo más votantes dentro, tal vez sí con algunos delegados, vamos a proceder a acotejar que tendríamos la misma cantidad de votantes en nuestra lista ordinal, en las tirillas y en el link que estaba llevando el presidente en su celular. Entonces abrimos la urna, portamos el precinto, o sea este precinto no se va a usar más, recuerdan que iban cuatro, bueno esta es una de las causas, damos vuelta esta urna, contamos si acá tuvimos 198 votantes, tengo que tener 198 sobre azul, a sobres azules y 198 me va a arrojar el link. O sea, esto quiere decir que trabajamos bien, se vuelve a guardar, se guarda todo el material, estos sobres que quedaron firmados por ustedes como garantía de ustedes los inutilizan, inutilizo y también lo devuelvo. Las hojas de votación que están en el cuarto secreto no nos importa, eso queda dentro del cuarto secreto. Entonces devolvemos sobres que no utilizamos todo este material. Y bueno, material de escritorio que la de hoy les había mostrado y vamos a volver a sacar dos precintos para después cerrar. Exactamente, que esos dos números de precintos con el cual cerremos deberán aparecer en nuestra acta de clausura en observaciones. Bueno, hasta aquí queda entonces esta charla amena con ustedes, agradecerles desde ya el trabajo que van a realizar el próximo 5 de noviembre, recordarles que estamos a las órdenes en la mesa de ayuda. Y bueno, mucha suerte para todos.